Mi nombre es Aracelis Arrechevera Laya. Mi dirección de aquí, del edificio, es bloque 4, sector UD5. Tenemos una problemática muy fuerte con referente a la presión del agua. Le suplicamos, le pedimos a Hidrocapital, por favor, que se aboque a ayudarnos. Necesitamos ayuda, porque tenemos más de 15 días en esta problemática. Aquí hay niños y ancianos. Buenos días, mi nombre es Yajaira Bustamante. Soy la administradora del bloque 4 de la escalera 1 de la UD5. Nuestra realidad es que tenemos ya más de 15 días sin el servicio del agua, ya que la presión por Hidrocapital la bajaron. Nuestro tanque lo tenemos en la azotea y resulta que no entra el agua. Entonces, ponemos una hora para que los vecinos vuelvan a llenar, pero no tenemos para lo esencial de lavar baños, lavar ropa. No tenemos ese servicio ahorita. Buenos días, mi nombre es José Romero. Le digo expresar un problema que presenta la comunidad del bloque 4, de escalera 1 de la UD5, con respecto al agua. Estamos sufriendo porque prácticamente ponen el agua 3 días a la semana y a nosotros nos llega 2 horas, si acaso en la noche. Parece que hay un problema con la presión y no llega suficiente al tanque. Hay que esperar que la gente deje de llenar para que empiece a bombear. Hemos planteado ese problema y en realidad no nos han prestado solución a eso. Entonces, hacemos un llamado por aquí para ver si nos pueden ayudar. ¡Gracias!